No, yo siempre lo dije agradecido con el cuerpo técnico y con el equipo. La verdad siempre me siento con mucha confianza a la hora de entrenar y a la hora de entrar. Siento que tengo el apoyo de mi equipo y mi cuerpo técnico y eso, como lo digo, me genera confianza y tranquilidad a la hora de entrar en el partido y tratando de aprovechar las oportunidades que tengo. Y también lo he dicho, espero seguir los pasos de Santi Jiménez porque como bien lo dije, mi sueño es jugar en Europa. Así que, eso. Sí, la verdad yo, si te soy sincero, no siento presión. La presión que siento me la pongo yo porque no soy de ver comentarios y así. Sé que está la comparación con Santi Jiménez, se escucha acá también en el club. Pero yo trato de enfocarme en mi trabajo y estar con mi equipo. No me enfoco tanto en los comentarios de afuera, prefiero enfocarme en lo mío y trabajar para siempre ser mejor. No, como lo vuelvo a repetir, la presión me la pongo yo, no me la ponen mis compañeros. La presión es que siempre quiero ser mejor. Y sí, claramente quiero seguir los pasos de Santi Jiménez. Es un ejemplo para mí, pero con mi carrera. Y referido a lo de la selección, yo por ahora estoy en la selección mexicana. Me siento muy bien, muy contento acá. Y veremos qué pasa en un futuro, pero ahora estoy muy contento acá y espero seguir en la selección de México.